Es que me creí, como te dije, bien pobre, y yo era limpio a botas, limpio a zapatos cuando era chavalito desde hace 13 años, 12 años, me gustaba limpiar zapatos, y fue que empecé a cambiar, y fue que me dio la hambre de la música, y eso nunca lo voy a olvidar, creo que esa fue mi mayor experiencia en la vida, ser un niño de 12 años, saber que soy un niño, y que, y que, y que, me ganó mi dinero. Nadie sabe, lo que he pasado en esta vida, y me pregunto día a día, que será de mi, si mañana no despierto, y papá Dios manda a buscarme, quisiera antes despedirme, pero que será de mi, que me cuide la familia, en este mundo de traición, ha sido todo una odisea, Dime que será de mi Crecí en un círculo de pobreza, todo era feliz, conformar será la destreza, abuela me crió, papi murió, mami siempre estuvo pa' mi, le juro que na' me faltó na', me acoplo a la era de los 2000, fanático en la música, el talento me define, escuchando grandes colegas, abuela dijo, callo, tú naciste con espuelas, el 2010, la calle en mi universidad, aprendiendo de lo malo, viendo falsedad, maldad, observando como panas se mataban, se choteaban, yo me preguntaba, ¿Qué será de mi, si mañana no despierto, y papá Dios manda a buscarme, quisiera antes despedirme, pero que será de mi, que me cuide la familia, en este mundo de traición, ha sido todo una odisea, dime que será de mi Diciembre del 2014, nace Sofía, mi mayor bendición, yo sin preocupación, se pega mi primera canción, Dios conmigo ya tenía su misión, una creación Fluye un estilo natural, con un corazón que armonía guarda, me tiraron la mala, pero me quedé tranquilo, y todos fueron consumidos por el calma Ahora bien pegado y famoso, sin tiempo pa' lo principal, a veces me siento a llorar, observo como vivo, entra el mal a mi pobreza, yo quisiera regresar, empiezo a preguntar Pero que será de mi, si mañana no despierto, y papá Dios manda a buscarme, quisiera antes despedirme, pero que será de mi, que me cuide la familia, en este mundo de traición, ha sido todo una odisea, dime que será de mi Primero que nada, gracias a Dios, por mantenerme con salud y vida, para poderles hacer buena música, odisea, el álbum Hay music, hay flow Jumping Chris Jedi Gabi Music Bless the producer Dímelo, we Para buen entendedor Con mi música basta H pe Matar O O O O O O O